Estamos viendo una portátil Acer Una Acer One Acer One Cloudbook 14 Acer Aspar One Cloudbook 14 Sucede que no se veía el cursor La formatee pues, ya no, la partición de Respaldo ya no servía De recuperación ya no servía Por lo que tuve que instalarle yo, en este caso le instalé el Windows 10 Pero no me aparecía para nada esto Este cursorcito no me aparecía, ahorita lo estoy utilizando El Touchpad, le instalé todos los drivers Que encontré y no más no aparecía Tenía que utilizar un mouse externo Este mouse que tengo aquí USB Para poder mover Y La solución es facilísima Para estos equipos Acer Es no más entrar al BIOS Lo que pasa es que no está activado No está activado el Es lo único que pasa Que no está activado el El Touchpad Lo único que se va a hacer es entrar al BIOS Ahorita vamos a esperar a que se reinicie Ya que se reinicie Presionaremos F2 Para entrar al BIOS Estoy presionando F2 Ya entramos al BIOS Y lo único que se hace es Irnos a la A la main Y donde dice A la pestaña main Y donde dice Touchpad Ponerle en basic Originalmente no está en basic No me acuerdo si decía automatic O O este O advanced O no me acuerdo Pero el caso es que no está en basic Tienes que ponerle en basic Basic En basic Tienes que ponerle en basic Para que actives el Touchpad Si no jamás se va a ver La flechita del pulsor jamás lo vas a ver Ya activando En basic ya se activa Ya guardas cambios con F10 F10 este Guardas cambios Le pones F10 Como aquí Y ya este Le pones F10 Y ya nomas guardas Le pones Enter Y ya Te aparece La flechita Como por arte de magia Bueno espero les sirva este tip Y hasta la proxima Nos vemos Os Os O O O O O O O O Gracias por ver el video